Queremos abrir las escuelas. Pueden no ir, pueden estar los que los papás decidan que vayan, pero queremos que se abran las escuelas por los maestros, el personal administrativo que ya está vacunado. Va a ser escalonado, va a ser escalonado porque por el número de los que van a decidir ir. Necesitamos que vayan porque hay muchos niños que están muy rezagados porque no tienen computadora, no tienen celular, no pueden estar, entonces se están rezagando demasiado y son los niños más pobres.